El amor es fusilada en Toledo, San María. Detrás del muro hay un convento, hay un sueño en la piel, San María se disfraza como el viento, sueña y vuela, va con él, San María enamorada, me prohibieron libertad. Las hermanas me advirtieron con mi espanto, es pecado enamorarse, es virtud la castidad. Se lo dijo el Padre Aurelio, San María, te vuelvo, hija mía, ponte en paz. Ella dijo, ya no puedo, Padre Aurelio, si la luz se trae en el agua, se le olvida el cielo. Una mujer enamorada, decidida, hazme la vida, el universo y la razón. Si la luz se trae en el agua, se le olvida el cielo, va con sueños de la piel. Hablando sola con su sombra, inventando estar con él. Soy tu beso en el aire, que lo nombra, labios llenos de su miel. Soy María enamorada, siempre al medio, trae ardiendo el corazón. Trenada de sus labios, de sus caras, ignorando estar con la naturaleza. Y la luz se trae en el aire, que lo nombra, se le olvida el cielo, va con sueños de la piel. Y la luz se trae en el aire, que lo nombra, se le olvida el cielo, va con sueños de la piel. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! El cielo del helado capital Nos cocinaron los dos Para formar Nos cocinaron Como los árboles que mueren el pie Desde allá Con la luz de la mañana En la mañana Lleves el bien Y los labios y los pies Se sonroja y se le encienden las mejillas Y se murió Con un sueño en la piel 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 Con un sueño en la piel